¡Hola, hola! Voy a hacer una torta sin horno, como siempre, usando una Essen. Esta vez voy a usar la sartén de 24 centímetros. Y la torta va a ser de banana con chispas de chocolate. A ver qué sale. Por un lado, ponemos en un bowl 3 bananas maduras. Las pisamos y agregamos un yogur natural. Mezclamos bien y reservamos. En otro bowl, agregamos 50 gramos de manteca a temperatura ambiente. Ponemos 200 gramos de azúcar. Mezclamos bien y agregamos 5 huevos de A1, incorporándolos bien. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Incorporamos el puré de banana y yogur. Mezclamos. Agregamos 200 gramos de harina leudante. Mezclamos con movimientos envolventes. Por último, agregamos 100 gramos de chispas de chocolate. Y seguimos mezclando suavemente. Volcamos en la sartén previamente lubricada. Y cocinamos a fuego corona. Y después de 40 minutos... ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!